La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, Librería Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y en enero de 2015 lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. La realidad es todo un plan de básicamente de formación contra los reglamentos. Lo que estamos haciendo es un manual para poder que cada club tenga un manual de cómo hacer los rallies. Quisiéramos hacerse lo mismo en circuito y después lo que tenemos que hacer, la fortaleza de la federación es que las instituciones estén bien consolidadas. Vamos a tratar de visitar a casi todos los clubes de provincia para ver toda la tónica que quiere, digamos, tanto nuestra federación como la FIA. Hoy día los vehículos tienen muy buenas performances, entonces debemos cuidar primero la seguridad de los pilotos y por otro lado la seguridad de todos los espectadores. Y poder hacer unas carreras que en realidad sean sumamente reñidas con unos buenos resultados porque justamente vamos a mejorar todo lo que es la gestión de los clubes a nivel de las carreras. El formato parece que ha dado resultado. La parte del resultado que no está relativamente buena, aunque yo creo que al final deberíamos entenderlo de otra manera, porque yo sí creo que ha venido mucha gente de provincias a correr a Lima. El formato nacional, de una manera u otra, ha permitido que se hagan muchas carreras alrededor del país. Lo que hemos establecido como un cambio de formato es hacer por una única y una exclusiva vez los pilotos de Lima o de otras regiones pueden salir a participar en la otra región por una sola vez de las cuatro pruebas que deben ser clasificatorias. Entonces eso va a permitir de una forma u otra a algunos clubes, tal vez invitar a algunos pilotos de provincias. Vale decir, podría ser que la gente del automóvil club peruano le interese traer a cuatro o cinco pilotos de provincias. O los cusqueños quieren llevarse a cuatro o cinco pilotos de Lima para allá, o los estallacuchanos y así viceversa. Entonces le vamos a dar un poco más de tónica para que la gente se conozca antes de la prueba final del campeonato. Nosotros ya estuvimos conversando, en Cadepor hemos hablado, tiene que adecuar sus nuevas normas. Y por el otro lado, hemos tenido una reunión con Tito Maruy para ver cómo resolver todo el problema de las carreras de circuito, porque tienen que estar federados. La FIA no está de acuerdo de ninguna manera que las carreras que sean y que tengan publicidad en el exterior, no las podrían promocionar. La otra cosa es que si no están federados, nosotros sí vamos a tener que hacer, por la ley del deporte, pedir la autorización para que el canal del Estado no sea la persona que trabaje en la chutana, por decirte. Lo cual a mí no me usa de ninguna manera. Yo creo que el automovilismo es un solo apellido. O sea, hay miles de nombres, pero el apellido se llama automovilismo. Y el automovilismo lo tenemos que hacer todos para que salga como queremos. En verdad, el automovilismo tiene que darse con la unión de pilotos, autoridades, instituciones, auspiciadores y espectadores. Incluso, sobre todo el periodismo, a ser bien consciente de lo que tiene que promocionar. Hoy día fue lo más gracioso, porque ayer pusimos ya la página de las pruebas del campeonato y lo primero que decía esta institución, respetarán las fechas del calendario. Eso ya me parece, pues, hasta ciertamente ridículo. O sea, si yo te digo que mi matrimonio va a ser el 30 de junio, va a ser el 30 de junio. Tratemos de que todo sea responsable justamente en ese sentido. Porque si lo primero que le están diciendo es a las autoridades, tú vas sin cumplir todo, es porque ellos mismos no están dispuestos a cumplir con ello. Entonces, deberíamos ayudar a que todo eso se formalice.